La relación remanente es la propia, extra-mino y la diversidad es algo que vemos que se repite en los análisis que construimos. Ya cuando utilizábamos la supermatriz completa, es decir, las tres principales particiones y se detalló su taxa, vemos nuevamente que se recupera un ángulo estable, una buena biología y muy bien soportada. En el cuadro vemos que se recuperan los principales linajes, plásticos, sin embargo, el linaje plástico verde, en este caso, se recupera como polintel. Sin embargo, cuando necesitamos el número de taxa, el 78.83 fue por retirar la monofila en el plástico verde. En cuanto al linaje plástico rojo, vemos nuevamente la parafila, las algarrobas, y nuevamente vemos que el clavo de la gloria no se puede recuperar como el grupo hermán del clavo de esa edad, ya formado por todos sus principales linajes plásticos. Se va a lo que se limitaba previamente, en el caso de sus 183 taxas, después no recupera la monofila, los equipares en los castigos, pero no se recupera la relación hermana en la gloria del clavo de esa edad. Finalmente, podríamos decir que, a pesar de la gran cantidad de datos que se utilizó, que se utilizó prácticamente la totalidad de datos genómicos disponibles en las bases de datos, no se puede recuperar la relación hermana entre el clavo de esa edad y el clavo de la gloria. Es posible que en forma prematura se ofreguen un posible origen independiente a partir de dos centros en los centros de grupos secundarios en distintos algarrobas para los plásticos de este clavo y este clavo. De forma muy interesante, también sobre el cuidado son congruentes, congresientes, sueños iluminómbicos que tienden a sugerir que la gloria es un grupo polifilético, y cuando la gloria es un grupo polifilético, necesariamente se necesitaría al menos de más dinámico de los psiquiáticos secundarios, para explicar la diversa pastica de los cronombiolados. Como conclusión, también podríamos decir que el escenario que surge, este estudio es un escenario intermedio entre los cronombiolados, que se les explicaba inicialmente, y la hipótesis sería la terciaria, en la cual no se necesitaría, no solamente los psiquiáticos secundarios de la gloria de la gloria, ni en tanto, si no lo propone la otra hipótesis. Finalmente, le agradezco al profesor Juan Manuel Laza por asesorarme, y a mis compañeros de grupo de filogenética. Gracias. 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 Aplausos. Como tú mostraste ahí, uno de los problemas que tiene ese ecoanálisis es que tienes muchos datos, no tienes muchos datos que deberías tener. ¿Tú crees que, en la medida en que vaya avanzando la circunstanciación, tengas a disposición más datos de los castigos, ¿puedes solucionar, por ejemplo, que vuelva el grupo rojo a ser monofilético, en vez de parafilético, o que cambien algunas de esas relaciones? Es posible que se aumenta la cantidad de los crónicos secundarios, tal vez el que pueda recuperar la relación hermana entre la gloria, que a veces era la circunstanciación, que lo hará con un pila de esos cuatro grados. Sin embargo, la parafilia de la calca roja siempre sabía mantener porque los castigos de la calca roja, porque estos crónicos suben a partir de los grupos de la calca roja. Pero, sin embargo, una mayor cantidad de secuencias son menos, para poder aumentar a lo que ustedes tienen, que es lo que puede ser. ¿Hay una otra pregunta? ¿Tú crees que, en el futuro ahora, el nivel tan grande de Europa, y digamos que en distintas partes se volvieran a clases diferentes? ¿Tú crees que, en el futuro ahora, y que hay más de otros modelos de evolución molecular, qué tanto pudiéramos cambiar la tecnología un poco, o digamos que ir haciendo más particiones, sometiendo distintas partes a distintos modelos de evolución? ¿Qué otra forma podría mirarse eso? Ya que los modelos siempre son muy generalizados. Si la pregunta es, ¿cuál es el efecto en la exposición número de evolución específico en la evolución biogenética? Yo considero que a estas profundidades biogenéticas, porque aquí estamos viendo que son muy tempranas, en la historia de la evolución de los usuarios, es necesario asumir modelos objetivos, probabilísticos, que sean relativamente complejos, para que, por ejemplo, puedan tener en cuenta la saturación de las secuencias, o las múltiples sustituciones. Es importante aumentar el número de tradiciones y seleccionar los modelos adecuadamente, pero es también importante tener en cuenta no sobreparamnizar el modelo. Entonces, es un balance entre ambas cosas de lo que tenemos que buscar. ¿Una otra pregunta? Sergio, si usted tiene la oportunidad, por ejemplo, podría hacer un doctorado con el mismo tema, no sé qué áreas se centrarían, o sea, yo conseguiría más datos, yo conseguiría decirlo, por ejemplo, de adicionar las cosas, pero usted, ¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles que se ven de todo el mundo? Bueno, como mencionaba anteriormente, yo creo que es muy importante comentar en una secuencia, porque únicamente las organizaciones crónicas está sesgadas hoy en día a los organismos que tienen una importancia médica o la importancia más práctica, la secuencia. Aumentar secuencias para esos organismos que no son de los que va a ser muy importante. En la secuencia se nos va a poder tratar de revelar cuál ha sido la historia evolutiva de la vida en sus partidos. No vamos a decir, pero en realidad, en la adquisición rápida de secuencia de muchos organismos han estudiado. aunque más bien estudios multas culturales, y los que viven, etcétera, son necesarios para tratar de tener la correspondencia entre estudios únicamente basados en caracteres moleculares y estudios basados en caracteres moleculares, por ejemplo. Seguramente te concatenaste dentro de las secuencias, y después te evaluaste que un modelo eran más ajustados pero trataste de evaluar un modelo para cada uno de las secuencias, para una cada uno de las regiones antes de concatenarles. ¿Es un modelo para todas? Bueno, la experiencia del modelo es un entendimiento para cada uno de las particiones. Sin embargo, para la partición animación, la sumación es un único modelo que iba a quedar y así, en cosas computacional para haber particionado la parte de atrás, la parte mínima cívica era unidad, no sé si optó por utilizar finalmente un modelo, aunque ese modelo es interesante porque tiene en cuenta el aporte al regalo de distintos modelos. Eso fue la certeza de la descripción. ¿Has considerado utilizar las secuencias diferentes? ¿Saben los cuales algo bastante conceptuado en la policía que le decimos? ¿Una historia de un número diferente a otro tipo de factores? Bueno, de hecho, utilizar la totalidad de las secuencias genómicas disponibles, es decir, 23 normas plásticos completos. Para los plásticos de estos organismos no se encuentran más secuencias en la secuencias disponibles. Ahora, se les ocurre, pero realmente es necesario aumentar las secuencias genómicas para plásticos de otros residuos, que no se encuentran en la secuencias de otros residuos. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.